Descubre el alivio inmediato del Spray Relief de Cony Bogart, una solución rápida y efectiva para dolores musculares y tensionales. Este innovador spray es perfecto para toda la familia y para una variedad de dolores comunes, donde se aplican extractos naturales de manzanilla, árnica y caléndula, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Además, con extractos de aloe vera y linaza que aportan una profunda hidratación. Y hay una mezcla poderosa de aceites esenciales, entre ellos el wintergreen, abedul, lemongrass, cilantro, toronja, limón, lavanda, eucalipto y menta. Todos ellos, en conjunto, forman esta potente fórmula para ofrecer un efecto analgésico y refrescante que alivia inmediatamente. Aplícalo directamente sobre la zona afectada, sin dar masaje, para sentir un alivio instantáneo y duradero. Spray Relief de Cony Bogart alivia tus dolores de forma segura y natural, permitiéndote continuar con todas tus actividades. Spray Relief de Cony Bogart Spray Relief de Cony Bogart Spray Relief de Cony Bogart